15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelche, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. La presencia de la delegación italiana en Elche obedece a su deseo de conocer de cerca el misterio para llevarlo a Nápoles con motivo del Fórum de las Culturas que se celebrará en esta ciudad italiana en 2013. La presencia de la delegación italiana en Elche obedece a su deseo de conocer de cerca el misterio para llevarlo a Nápoles con motivo del Fórum de las Culturas que se celebrará en la ciudad italiana en 2013. Por su parte, Elche tendría la oportunidad de experimentar el milagro de San Genaro, representación escénica muy popular en Nápoles. El Instituto Cervantes en Nápoles ha sido el impulsor de esta iniciativa que pretende, en definitiva, un intercambio cultural. La delegación napolitana encabezada por el concejal de Cultura ha tenido una agenda muy apretada durante la jornada de hoy en Elche. Han sido dos días muy intensos porque hemos hecho esta mañana una visita al huerto del Cura, al Museo del Palmeral. Ahora vamos a ver el museo arqueológico y esta noche nos espera el día grande con la visita al misterio y por la noche la nit del alba. O sea que yo creo que se van a ir con una idea completa de Elche. Y esta noche les queda la nit del alba y quién sabe si se animarán a lanzar carretillas.